El abogado Carlos Caro cree que el fiscal a cargo de la investigación de lavado de activos Germán Juárez Atoche puede sustentar su caso y terminar en una acción penal en contra de lo sumada a la heredia sin necesidad de ahondar o cruzarse con la investigación brasileña. Lo que está diciendo el señor Barata es fortalecer la tesis del fiscal Juárez. Hay que recordar que un año atrás el fiscal Juárez que ve el caso de lavado de activos contra Nadine y su esposo Humala amplió la investigación por lavado, formalizó investigación preparatoria y puso como hipótesis que estamos ante un caso de lavado de activos derivado del delito tributario. Por lo tanto, lo dicho por Barata en el sentido de que la señora Nadine habría recibido 3 millones de dólares fortalece la tesis de que la familia ha recibido dinero que no ha declarado luego ante la SUNAT. Por lo tanto, al no declarar, al ocultar esas rentas, al hacer una declaración que no incluye estos fondos recibidos e incorporarlos en su patrimonio ya significaría o equivaldría a la comisión de posibles actos de lavado de activos. Entonces, mira, que un par de... Gracias.